Es un sitio con piedras muy grandes, tienes que pillar la gravilla más Aquí, esto sería aquí, ¿no? Hay que hacerlo aquí Porque hay piedras allá ¿Sabes dónde? Aquí Nos metemos en la primera que nos hemos metido Yo diría que sí, tío Pero hacemos un poco el tonto, no para allá No, pero si no nos vamos a llegar más No, yo tiraría a ver cómo está nada más, porque si es esplanada Llegamos al sitio del lago exactamente No, eso es como...